Con un balazo en el glúteo y pidiendo ayuda, así es como llegó esta madrugada a su domicilio un joven de aproximadamente 28 años de edad, quien aseguró haber sido víctima de un ataque en el que sus agresores acabaron propinándole un balazo. Eran poco después de las 2 de la mañana cuando el padre de la víctima hizo el llamado a las autoridades para que agilizaran de inmediato una ambulancia y le prestaran las primeras atenciones. Al llegar paramédicos hasta la calle Apolonia Viles de la Colonia Loma Linda de Guadalajara, indicaron que en efecto la lesión era ocasionada por un impacto de bala. La víctima no supo referir más datos de sus agresores ni tampoco el motivo de haber sido baleado, únicamente indicó que uno de ellos vestía ropa oscura y tras herirlo huyó a pie por diferentes calles. Por cierto que se pudo saber que el herido recién había sido liberado por las autoridades tras caer a la cárcel por delitos contra la salud y por portación ilegal de arma de fuego. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna.